En mayo, me di cuenta que las acciones de Aeroméxico andaban como en 6 pesos y la criptomoneda que estaba comprando estaba también en 6 pesos. Entonces, dije, ¿cómo es posible? ¿Qué haré? ¿Compraré acciones de Aeroméxico o mi criptomoneda esta? Entonces, ¿sabes qué? Pues me voy a... ¿Sabías que si guardas 30 pesos diarios al final del año te puedes comprar un regalo de 9 mil pesos? A ver, cuéntanos, Juan, ¿cómo está eso? Hice esa... ¿cómo se llama? Ese ejercicio. Ayer estaba viendo... ¿Tú los ahorraste? Hice algo mejor. Oye, pues préstame una lana, ya estoy... Podría hacerlo, ahí te va. Yo, el año pasado, pues la pandemia hizo que muchas personas se reinventaran y nos hizo ponernos a aprender de otras cosas. Y yo tenía la curiosidad de las criptomonedas. Siempre he tenido la curiosidad de las criptomonedas. Y entonces, el año pasado, me fijé en las más baratas. Así, las que costaban 6, 7, 12 pesos. O sea, las monedas más mugrosas, humildes y chafitas que había. Dije, bueno, voy a comprar algunas de estas. Para nuestra audiencia que no sabe, pues yo creo que son muy pocos, ¿no? Pero que no sabe qué son las criptomonedas, una descripción muy breve. Bueno, todo el mundo ha oído hablar del Bitcoin. Esa es una criptomoneda y las criptomonedas son monedas digitales que están en servidores, que funcionan con blockchain. Una historia larguísima. Fin de resumen. Sí. Criptomoneda esta. Entonces, ¿sabes qué? Pues me voy a ir por la criptomoneda. Total, pues, Aeroméxico. No sé, no sé por qué, pero me inspiró más confianza o me dio más... Pues sí, quise hacerlo con la criptomoneda. Ayer, estaba, antiernes, en la noche, estaba haciendo un resumen de cómo había funcionado todas las criptomonedas. Las acciones de Aeroméxico se fueron a un peso 20 y ayer viernes las retiraron del mercado. Entonces, si yo hubiera comprado esos 5 pesos en Aeroméxico, que es eso, en una aerolínea que dices, wow, y no tengo nada en contra de Aeroméxico, simplemente sabe lo que pasó. Pero, este, pues, hubiera perdido todo. Y acá, tuve una utilidad como del 350%. Tampoco es algo que yo le esté diciendo a la audiencia que nos está escuchando, vayan y corran y compren criptomonedas. Es la cosa más arriesgada del mundo. Es lo más parecido a la ruleta de Las Vegas. O sea, pero, a lo que voy, es que los mexicanos vamos a estas tiendas de autoservicio. Pero, ¿cuántas personas crees que atiende la principal? Voy a decir marcas, porque para que... Adelante, adelante. ¿Cuántas personas crees que atiende Oxxo al día? ¿Cuántas? A ver, dime un número. Somos 120 millones mexicanos, casi 130. Alrededor de 800 personas al día. No. ¿Tú? Ni idea. Ni idea, ni idea. Perla. ¿Heidi? Me voy a irme, según yo, alto. 1,500. 12 millones de personas visitan los Oxxos al día. Ah, bueno, en general. En general. Si te dije que éramos 120 millones de mexicanos. No, yo no dije que el de la esquina. No, no, yo te hice el cálculo porque han de saber, algunos no saben este dato, ¿no? Hace muchísimos años, yo trabajé en un Oxxo, ¿eh? ¿A poco? Yo fui cajero, fui trabajador de piso del Oxxo y hasta me atropellaron afuera en el estacionamiento. Oye, ¿tú nos puedes revelar el secreto de por qué siempre hay una caja cerrada si tienen tres? Porque la otra es para recibir a proveedores. Oh, disculpe usted, señor receptor de proveedores, no lo vuelvo a hacer. Perdón por venir a querer comprar su tienda. Bueno, ahí va. Se nos va a acabar el contrato con Oxxo. Ahí te va. El hecho es que la gente, van 12 millones de mexicanos al día a estas tiendas. No sé a las otras porque en el resto del país tienen competencia. Entonces, el ticket promedio es que la gente se gasta 30 pesos en promedio diarios en estas tiendas. ¿Por qué? Pues porque compran el café, las galletas, las golosinas, lo que tú quieras. Y se me hace poquito. En promedio eso es lo que la gente consume, 30 pesos diarios. Entonces, si tú guardas 30 pesos o depositas 30 pesos diarios en una criptomoneda muy barata, la que sea, al final del año, ah, hice un ejercicio por 300 días. O sea, pensando que a lo mejor, digo, el año tiene 365 días, pero vamos a pensar que durante 65 días por alguna cosa no pudiste depositarle los 30 pesos o los pudiste ahorrar, al final del año, este, vas a tener por lo menos tus 9 mil pesos. Y si, eso sí, la criptomoneda no cae de precio. Pero si llega a subir, puedes, en el caso del BAT, que fue la moneda que yo compré, hubieran ganado dinero. O sea, con 30 pesos diarios hubieras tenido como 15 mil pesos al final del año. Pues imagínate si lo haces con 50 o con 60 pesos. O sea, el chiste es dejar de gastar en cosas que además te hacen daño, porque lo que compras es con un altísimo contenido de azúcar, con un altísimo contenido de grasas y de, o sea, son puras burundangas. Entonces, la invitación es a que agarren y tengan la disciplina de guardar, este, pesos, 50, lo que su bolsillo les permita, pero de verdad, 30 pesos diarios es lo que se están gastando ahorita en nada. Al final del año, pues es una muy buena lana, que si dejas de gastártela en eso, y no vamos a hablar de cigarros ni de alcohol, porque eso sí, pues es súper nocivo para la salud, pero de todas maneras, la gente lo compra. Entonces, ese es mi pequeño consejo. 30 pesos diarios pueden hacer la diferencia. Y les repito, si los ponen en una cuenta de banco, seguramente la inflación se va a comer los 30 pesos. Si los ponen en criptomonedas, puede que los pierdan, puede que los dupliquen, quién sabe. Pero si se los comen, pues eso sí, ahí se quedan. No va a llegar a más. ¿Cómo le llaman estos negocios de trading? Trading, trading. Ah, esa es otra. El trading es, te lo ponen en internet como que es un cuate que le está picando todo el día al teléfono, y en 5 segundos, oh, dupliqué mi dinero en 7 segundos, y luego lo vendí. Eso, pues eso es una locura. Yo lo que hice con las moneditas, o sea, ahí las dejé un año, ¿no? O sea, bueno, 10 meses. El corte que hice fue ayer a 10 meses. Pero sí, o sea, el, repito, el trading o las criptomonedas es lo más cercano a un juego de ruleta o a un juego de baraja. O sea, son apuestas muy rápidas. Entonces, es la manera más fácil de perder dinero, a lo mejor. Pero también es la manera más sencilla o más barata de ahorrar si estamos jugando con 30 pesos diarios, que de todas maneras te los gastas, pues, en la tiendita de la esquina. Así es. Aquí nos están llegando muchos mensajes, Juan, y nos están mandando saludos para ti, por supuesto. Que nos des tu línea telefónica para nuestros amigos de sábado, que normalmente lo das entre semana. Con mucho gusto. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Y no sé si ya me estoy comiendo el tiempo de la otra sección que sigue, que es la de salud. Ustedes me dicen, porque si no, yo aquí me quedo. Tenemos dos minutos todavía. Nos dicen por acá, saludos a Juan de Ávila. Saludos a toda la audiencia. ¿Cuánto por el Nintendo? Híjole. Ahí está. Ya me salió cliente, ya me salió cliente. Vamos a ver, vamos a pensar y ahorita respondemos este mensaje. Pues, ahí está. Ahí está la explicación. Saludos a nuestro amigo Hacer, que nos está escuchando, por supuesto que sí. Y bueno, 8 de la mañana con 23, pausa comercial y regresamos. Gracias.